Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a YoKai Watch 2 Mente Espectro Vamos a continuar donde lo dejamos, que fue aquí, en este sitio, en nuestra casa, pero del futuro ¿Recordamos? Que nos trasladó al futuro la... que no me acuerdo cómo se llama ahora Bueno, bueno, YoKai... ahora saca un arma y una Scar y pa, pa, pa YoKai en primera persona, Shooter, pa, 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 pa Pa, pim, pim, pom, pim, papá, mamá Bienvenido a casa, cariño Qué sorpresa tan inesperada, a que nadie se pensaba que iba a pasar eso ¿Has hecho los deberes? Te has lavado los dientes Unos YoKai maléficos han espiritado a mis padres ¿Este es el mundo ideal de ley de desdicha? Tenemos que detener a esa diva histérica y loca, volvamos al pasado Debemos avisar a Nazaniel de lo desastrosa que es la nube esdicha Estoy de acuerdo Ahora lo que toca es averiguar cómo viajar al pasado de nuevo Pa, 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 pa Pues con Trill y Espejo Trill y Espejo siempre nos lleva a un lugar seguro No tengo ni... no tengo misiones Estas son... secundarias Averiguar cómo... Y arriba en mi habitación está el espejo Sí Hay yo que hay maréficos por aquí Uy, 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 uy No me deja teletransportarme Vale, eso quiere decir que es por la zona ¿Ves? Pistas Pistas Ah, déjalo, estoy tan cansado que todo me da igual Uy, que me pilla Es que me he puesto justo la bici delante de él Uh, uh, maquinador, cómo mola No, no puedo... No los puedo domesticar Se han muerto en un momento Bien, 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 bien ¿Cuánta experiencia dan? 451 No está mal No está mal, no está mal No es un mal número No es para nada un mal número Se me ha encendido la bombilla Normal, como que tienes forma de bombilla ¿Qué se te ha ocurrido? Mi instinto yokai me dice que hay gato encerrado en el centro cívico Tienes suerte de tener un asistente con los sentidos tan agudos Vamos Así Por sus cojones morenos ¿Dónde está el centro cívico? Yo que sé dónde está Me la da en misión para que me lo marque No El centro cívico ¿Estaba yo ahí? Yo no sé dónde está El centro cívico Casa de Katie Bueno, tiene que estar por aquí Ah, vale, el centro cívico ya sé dónde está Está aquí arriba Ahí, ¿veis? Me he acordado después El centro... Mi intuición de asistente está estremeciendo Si algo no va bien Justo como sospechaba Bien hecho, Whisper Soy un asistente de primera Utilizo la lente de tu yokai watch, frigo ¿Dónde exactamente? ¡Way! A ver, él me lo ha dicho aquí Aquí no hay nada ¡Ah, ya he dejado de seguirme al instante! Está por aquí Espérate Antes de continuar Esto me lo llevo Resistir alfa Muy bien Vale, tiene que estar por aquí ¿Me señala por aquí? ¿Está en el tejado? No, ¿no? ¡Eh, eh! Ahí está, mírale ¡Ah, es una señal! ¿Pero esto es lo que teníamos que hacer? No, ¿verdad? No tiene pinta Preguntable ha aparecido ¿Quién es este yokai? Triple espejo Permíteme dejar el tiempo Rebobinemos Trili espejo Pero no sé cómo se escribe Tri... Le... 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 Le voy a poner Y mira que le tengo en el equipo Todo el rato, eh Tri... Le espejo Trili espejo ¿Cómo se escribe? Pero... Lo iba a mirar en internet Digo, ¿para qué? Tri el espejo Tri el espejo No tri el espejo Tri el espejo Pues le voy a ya seguir llamando tri espejo Tri... El espejo El... Tri el espejo Claro Es... Pe... Jo Este sí, ¿verdad? Tri el espejo Oh, oh Correcto Pero... Ahí habría que dejar a tri el espejo Yo no quiero dejar a tri el espejo aquí Venga, vamos a probar ¿Os imagináis que lo pierdo por la tontería? Por la amistad que nos une Ven a mi tri el espejo Medalla yokai Insertada Has invocado a tri el espejo En el punto yokai Hoy, mañana Y siempre a rebobinar Gracias por llamar Y venga a viajar Me he adelantado Y he llamado a un amigo Aunque no sé cuándo llegará Mira que bien Buen punto para viajar A la antigua Florida Blanca Pero... Vale, sigue en el equipo Que no quiero perder A mi amigo Tri el espejo ¿Quién quiere un abrazo? ¿Quieres viajar al pasado? Sí De acuerdo Rebobinemos Pues sí que es lo que había que hacer al final Estupendo Es un buen punto para viajar Ahora ya Me puedo librar De... Eh... Pagar 3 euros para el tren ¿Dónde estoy? Oh Joder, Nazaniel Nunca mejor... Nunca mejor posición ¿Dónde os habíais metido, chicos? Ley de desdicha Nos envió a una A la futura Florida Blanca Y no pinta nada bien Si las nubes... Nubes desdichas Se extiende Los yokai maléficos Nos espiritarán a todos Esa nube maldita No le traerá nada bueno a nadie Una duda ¿Cómo luchamos contra una nube? Espera Algunos yokai del pueblo Me hablaron de una niebla tóxica La vieron salir de ciertos lugares Justo antes de que el tiempo cambiase ¿Niebla tóxica? Seguro que tiene que ver Con una... Con la nube esa De... Lady desdicha Entonces, ¿sabéis dónde sale la niebla, jovernian? Parece que viene de tres puntos diferentes Del estanque calabaza Del colegio de Florida Blanca Y del hospital nocturno ¿A qué esperamos? Acabemos de una vez por todas Con este jaleo de desdicha Y me invento la frase Nazaniel Me estoy empezando a cansar De ir tras él Yo pongo la... Al corriente a todo el mundo Y tú ve y comprueba Esos tres lugares Vayamos en busca De la niebla, frigo Normalmente no sería Un plan más emocionante Del mundo Pero vale Tengo que... Enchufar los cascos Perdón Que me quedo sin batería Ahí estamos Estaba pensando ¿La utilizo o no? Va a ser que sí Una resistina Pero como un camión de grande Resistina Y me voy a poner la bici Y... Vamos Ha sido de cara Me he chocado de cara Contra él Maligna Taragonero Y chupa todo Bueno, tiene un cuello largo Como escaqueo A lo mejor no puedo utilizar Anima mamete Tengo que ganar A todos estos Joder Memorio Y si atacas ¿Qué opinas? Venga, atacad Por favor Que ataque a alguien No atacaba a nadie Es que... Colgaos Que se cura Que se cura Bien Se lo ha cortado Venga, marrullaja Bien Bien Perfecto, perfecto Ha salido a todo A pedir de Milhouse 819 de experiencia What? No es mal sitio Para levear Lástima que esta zona Se acabará en algún momento Pero... Una máquina un poco rara Para tenerla en un lugar Como este Jeje Soy malicia Y os aseguro Que esto os va a doler Mucho Espera un momento No es mi estilo Atacar a una señorita Así, así Que se trata de estilo O de miedo Miedo Yo Nah Tú eres un sapito Yokai Y yo soy una maléfica Serpiente Yokai No hacemos buena pareja Pareces paralizado Ante tu depredador Natural Si lo pones de esa manera Supongo que lucharé contra ti Si es así que debo Pero no te preocupes Seré rápido Bah No me preocupo A las serpientes Nos encanta juguetear Con las presas Debemos ayudar A Elegant Debo ayudar a Elegant Amfibio Frigo Por supuesto Pelea Y luego que Elegant Amfibio no va a hacer nada Porque lo voy a hacer yo todo ¿Verdad? Es lo que parece Buah Buen guantazo Para empezar Que me ha metido Venga Juntoñero Primer ataque Bien Vamos Ahí está Buen primer ataque Buen primer ataque Vamos ahí Bueno Y falla Y justo me espirita Es que Tiene narices El asunto ¿Eh? Oh Qué buena Memorio Eh Kilikwi Eso es justo lo que te iba a decir Que curases Pero más ¿Eh? Todavía quedan más Bastante más No No Venkey Atacad Vamos Gira 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 Hazlo antes Hazlo antes Venga Vamos 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 No Has fallado Se ha curado 116 Joder Bien Bien Cuerpo espejo Bien Joder Bien Me tiene que quedar muy poca vida Efectivamente Venga Venga Marrujeja Te la cargas de un guantazo de los tuyos Uy Casi me la mata Casi me la mata Marrujeja 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 Bueno Creo que tú Creo que tú Totalmente De acuerdo De acuerdo Démonos prisa Había que ir ahora Hemos ido al colegio Ahora había que ir al hospital Y a que otro sitio había que ir No me acuerdo Todavía me dura la resistina Perfecto Vale Hay que cruzar el río por aquí Debería haber ido por el otro primero Me parece a mí Ya se me ha acabado la resistina Mucho ha durado Vale Hay que pasar por aquí Cuidado Vale Y aquí estará aracnio Supongo Bueno O más o menos Pues no Está este Permíteme Eh perdón Lo siento Si molesto Perdonad que estoy aquí en medio Medicina amarga Ah Las nubes dichas Está creciendo En parte Gracias a mí Soy Ineguantable En eso te doy la razón Ineguantable Eres un rato Ah Que ingenioso Debí usarte Para mis horribles Experimentos Nebligrosos Hice muchos tests En humanos Y yokai Para asegurarme De que funcionaba Lástima Aquí termina Tu camino Acaba con el Frigo No hace falta Ni que lo pidas Ay Esta es una batalla Perdida La niebla Se espiritará Y es inevitable No puedes entender No puedo entender Vuestra resistencia Es tan Inaguantable Mira Compañero Te voy a decir una cosa Bueno Hostia Estoy tocado yo ahora ¿No? Estoy bastante tocado Oh Que buen plato De comidita Venga Venga Gira 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 Falló Falló Todo ¿Qué pasa Macho? Y 157 Muy bien Atacad ahora No vais a atacar Bueno Y falla Todos Maldición Mala Venga Venga Memorio Muy bien Venga Atacad Atacad Ala Han matado Marrolleja Si es que no le queda vida Atacad Ala Toma Se ha muerto Oh Uy Se ha empezado a oscurecer un montón ¿Verdad? A ver Cuidado con esto Os le aviso Cuidado Me derrito Antes había más luz Joder Si es que estoy grabando esto a las 6 Y ya es de noche Ya es de noche A las 6 ¿Cómo he podido perder? Es tan Tan Inadvisible Injusto No creo que esa sea la palabra que buscaba En cualquier caso Un puñetazo antiniebla Y adiós niebla Que pasada Benocto No hay tiempo para alabanzas Aún tenemos que derrotar a Lady Desdicha Si Venga en marcha Venga en marcha Pam 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 Vale Tenemos que volver a cruzar el río Y va directamente a por una Otra resistina pa'l body No estar chutao ya, eh Debería curarme en algún sitio, eh De verdad O sea, que lo voy a pasar mal al final Mira, aquí puedo curar Perfecto, que bien me vienes Ueh, por aquí Al estanque de no sé qué ponía Estanque de calabaza Del pasado Aquí no es donde está el museo Hombre, Kyuubi Y el galandote Oh, había un objeto ahí Oh, soy implacableo El yokai maléfico Más poderoso del mundo Uf, terco y sin mucho ingenio Un matón de la peor clase Cuida tus palabras Trabajo para Lady Desdicha Como defensor de esta zona Así que este lugar es importante, ¿no? Me alegro de estar aquí Y arrebatártelo Más quisieras Este pueblo será de los yokai maléficos No podrás pararnos Qué equivocado estás Normalmente no me metería Pero no me gustas nada Este pueblo se ha ganado Un hueco en mi corazón Y no dejaré que lo arruines No, necesitamos traer la paz de nuevo A Florida Blanca, Frigo Eso quiere decir Que tenemos que echar de aquí A esa chusma De acuerdo La única chusma que saldrá de aquí Seréis vosotros, bombillita Es un fantasma, no una bombilla A ver, implacableo ¿Me dejes que le pegue una paliza, caballero? ¿Me dejes que le pegue una paliza? A mí me gustaría mucho Pero el guantazo que ha metido a Benkei Poco se está hablando ¡Uy, Dios! ¡Ostras! Y ahora junto, Ñero ¡Ah, fallaste! ¡Perra! ¡Viva! Y además me ha subido El ESP ¡Ja! ¡Hala! Hasta luego, Benkei Si no ha curado un memorio, pues... ¡Uh! ¡Oh, pero si no te queda vida! ¡Venga, capa falso! ¡Capa falso! ¡Capa falso! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! 220, pulsera, cometa ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Uy! ¡Ah! Pensé que había sido yo Que la había parado ¡Oh, Blay, dedos de hincha! ¡He perdido! ¡Lo siento mucho! ¡Su pelirrara! ¡Alteza! ¿Al pelirrara? ¿Pelirrara? La niebla tóxica de la que hablaba Jovernian parece salir de este trasto ¿Y ahora qué? Vaya, eh... Vamos a ver Que ya lo hemos hecho en otros dos sitios Si estaba custodiado por un yokai Como implacable Ha de ser importante Creo que lo que está claro Es que necesitamos desactivarlo ¡Ah, qué mal hecho está eso! Eso estaba hecho por si yo había ido aquí El primer... En primer... El primer sitio Pero he ido el último ¡Sí! Parece que ya no funciona Gracias, QB Ah, no puedo creer Que este jovencito Me esté dando las gracias No importa Aún nos quedan más yokai maléficos A los que he derrotado QB tiene razón Es un gruñón Pero tiene razón ¡En marcha! Yo he derrotado todo ¡Buen trabajo, Frigo! Ahora la nube debería dejar de expandirse Mmm... ¿Qué pasa, Whisper? Esto no es nada bueno ¡Nada bueno! Detecta una presencia extremadamente poderosa En la zona sur de la ciudad Más poderosa aún que la élite De los yokai maléficos Es Lady Desdicha Mmm... ¡Sólo hay una forma de descubrirlo! Pues es el... El tío de... De abajo a la esquina El que se ve en grandote El que quedó en primero Como yokai maléfico Ese es Ahora me voy a tomar una resistina Otra vez Porque a la vez Duran menos, colega Mira, me voy a tomar Una resistina alfa Vamos, como no dure esta Me voy a cagar en todo Oh, no puedo ir por ahí Joder Con las puertas Paredes y de todo Vale Vale Por lo menos la resistina ¡Hombre! Mira ¿Qué os he dicho? Pero un momento Vuelta para atrás Es que me voy a enfrentar a este tío Voy a curarme Por lo menos para estar Al 100% Yo lo que espero es que aguante la resistina Que ya que me he tomado el alfa este Que aguante dos vueltas Vale Ya se ha agotado Me cago en la leche No duro No valen pana las resistinas Es horrible Pero horrible, horrible ¡Qué sorpresa! ¡El general Aracnio Rebajándose a enfrentarse a mí Ahórrate el sarcasmo Puedes hacerte el duro Pero aún no has visto nada Soy destructo La crem de la crem La flor y nata Si te gusta más Mi plan maestro está casi listo Y es imparable Pero luchemos Claro que sí Parece muy poderoso frigo Bah, no me preocupa Esa es la actitud La actitud que tanto voy a disfrutar machacando Claro ¡Aaah! Cuidado con este Cuidado con este Que puede ser Morte peligroso El destructo No ataques con granizo Pega con tu arma Eres un yokai físico Ataca con el arma Joder Y fallamos Y fallamos Uy con fallar Uy con fallar El tres de espejo Es el que mejor lo está haciendo Contra todos estos El mejor ha sido tres de espejo Con mucha Mucha diferencia Memorio Joder Anda que has curado mucho Hay que pararle eso Hay que pararle eso ¡Olé! Anulado Súper fácil este Ha sido el más fácil de todos Muy muy fácil A puntito de subir al 36 Ven que Perdóneme su excelencia De faz arrugada La he fallado ¿De faz arrugada? Porque es vieja ¡Ay destructo! Ojalá esa devoción Se hubiese usado Con un fin mejor Espero que esta sea La última máquina Lanza niebla Bueno De todas maneras Esta ha sido Su última Niebla Vaya combo Uno Dos Esto debería acabar Con esa despreciable nube Florida blanca Podría volver al fin A la normalidad Sí Ahora no hay niebla Parece que no ¿Y ahora qué hacemos? Jovernian Aquí estáis Escuchad Nazania Le ha encontrado El escondite de desdicha ¿En serio? Sí Está en el sur de la ciudad En la fábrica Ocaso y CIA ¿En la fábrica Ocaso y CIA? Eso que oímos es eco Porque está repitiendo la información Es que me gusta anunciar Las cosas importantes A lo grande ¿Vale? Entendido Vayamos a la fábrica Ocaso y CIA Frigo Vamos ¿No es una de estas? ¿La fábrica esa? Ah, no Uh, trofeo Tro, 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 tro Fe, fe, fe Oh, 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 oh Ala, no puedo pasar hasta que se abra por completo Ah, la puerta está cerrada ¿Y se supone que la ley de desdicha está aquí dentro? Eso parece He visto a Aurea y a Argente entrar aquí Pidamos ayuda a los fantasqueletos y a los carnánimas Genesis Ultra no necesita la ayuda de nadie Puedo encargarme de esto yo solito Ya se ha ido y así sin más Sí, es verdad que esta es la guarida de ley de desdicha No debería ir él solo Mejor que vayamos tras él Jovernian, creo que esto es mejor que lo tengas tú Los tampones de botellas de leche son muy importantes para ti, ¿verdad? Tapores Pues sí, son pruebas de amistad Muchas gracias, Frigo De nada, Jovernian Y ahora pongámonos en camino Parece que podemos escalar esta pared para entrar, Frigo De acuerdo, allá vamos La había visto Gracias por la información, señor Querido Whisper Ay, Dios Exporbe L Que pensé que iba a ser por ahí ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No Pero si solo hay un camino Solo se puede ir por ahí, ¿no? Ah, por aquí No había visto las escaleras, colega He visto el camino que no es Antes que el principal Caramelo pegajoso Ah, pues no Ah, sí que es Por aquí Hostia, esto como poco peligroso, ¿eh? Joder Venga, baja ¡Hombre! Hola Los Jokais maléficos ya Ni se paran A mirarme Ni siquiera eso Uh Dichoso el ojo que te ve Esto parece Esto parece Final de juego, ¿eh? Totalmente Venga, vamos para allá Hostia, que si parece final de juego Parece ya recta final Capítulo Último capítulo De la serie No deis No deis ni un paso más Esta es la guarida de mi señora No permitiré que procedáis Tengo el lápiz Aurea Argenta Miau Tienen cansado De estas Topencas No les hagáis caso Y seguid Nosotros nos ocupamos De Aurea Y Argenta O sea que sí Parece que es el final, ¿eh? Parece que es el final Del juego ¿Qué me estás contando? Lady Desdicha Supongo Lady Desdicha La misma que viste Incalfa Chan, chan, chan Deja de hacer Esos ruidos tétricos Tan teatrales Hemos roto Tus lanzanieblas Y hemos desbaratado Tu diabólico plan ¿Desbaratado? Qué extraña palabra Mis máquinas ya han hecho Su función Completaré Mis nubes Desdicha Y los yokai Maléficos Gobernarán Florida Blanca No dejaré que eso ocurra Despeja este Ese odioso Cumulonimbo Y devuélvenos Nuestro cielo azul Odioso Cu Mocosos Acabaré con vosotros Arriba el telón Que me peleo Con Lady Desdicha Aquí Aguantazo limpio ¡Oh! La música Música De epicidad Que el héroe va a ganar Cuidado con esos ataques Que hacen daño a los tres Que no quiero movidas A un monstruo De nivel 34 ¿What? ¿What? Me ha quitado a Juntoñero ¿Eh? Ese es Juntoñero Robaniveles ¡No! ¡No! ¿Pero que me estás contando? ¿Que me va a quitar a todos? Ya tengo a Juntoñero Otra vez ¡Uh! Ahí, ahí A por él, a por él Bien, bien hecho Matadle Vamos A por él No dejéis que se cure Vale Maruyeja Cura Juntoñero Por favor Si no le curo yo Bien Vamos, vamos Van Eso está muy bien Ya tenemos a Venkai A reventarla No Va a invocar uno Me ha quitado a Trill El espejo ¿Eh? A por él A por él Curar la capa falso Anda Tiene dos healers Vamos Tenemos a Venkai Y no a Trill Espejo De nuevo De nuevo Que poquito Le ¿Vos dais cuenta Que no le quito Una mierda? Vale Atacad Atacad Chicos Pero vamos Primera Por este Dios Joder Juntoñero Ataca una vez Anda Venga Atacad Por favor Bien Vamos Venkai El anima Metrologé Hostia Memorio Cuidado con Memorio Cuidado con Memorio Agallas Bien Eso a Venkai Le viene Perfecto ¿Qué puedo utilizar? ¿Esto? Esto tengo muchos ¿Qué cura esto? 75 Muy bien Pinchazo No Que estoy con esto Hostia Es que no puedo Matarla Si no Dejan de salir Bichos Bien Vale Le viene muy bien A Venkai Todo eso Matarlos Pero Pero hay que tener Cuidado Hay que tener Mucho cuidado Vale Oh Quita buenos Guantazos Ahora Venkai Después de haber Matado Algunos Cuantos Me va a quitar Me va a quitar La trilla de espejo Creo que le puede Caer un buen guantazo Robaniveles Robaniveles Me va a quitar A Venkai Justo cuando voy A hacer el ataque Pero lo haré ¿Verdad? Bien Venga Venkai Le desdicha Le desdicha Se ha desdicha Se ha desdicha Ah vale Digo Pero si se ha curado Pero si se ha curado entera Me he quedo flipando Digo No puede ser Eh A ver Por donde iba yo Ah Que calamidad Lady desdicha Ha revivido Ella sola Como lo has hecho Porque soy Inmortal Chan 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 Os imagináis que haga Que si Que ya hemos pillado la cantinela Podría grabar un disco Con el sonidito Silencio Lo grabaré Si así lo deseo En fin Olvidaos de vencerme Es imposible que me venzáis Porque puedo rebobinar el tiempo Rebobinar el tiempo Pero eso es trampa ¿No? Me suena Que ya hubo algún problema Con el tiempo En una pelea anterior Con estas Tipas Jeje ¿Qué pasa? Pensaba que ibais a encargaros De nosotras Uff Me siento raro Como si el tiempo Se hubiera rebobinado Y A Nazaliel Está llevando su tiempo A acabar con esas dos Su tiempo Uff Se me olvida Algo de un combate similar Que rabia Lo tengo en la punta de la lengua Y Sé que es crucial para ganar ¿De qué habla? No puedo guardar Ostras, Pedrín ¿Queréis más? Incluso sabiendo que soy inmortal E imbatible Sí Ah, queridos Nunca aprenderéis, ¿verdad? Esta vez acabaremos contigo Jeje Pequeños ignorantes ¿Y cómo impido Que se cure? Te olvidas de que ahora estoy En la B, ¿verdad? Y claro, ahora ven que Ha perdido todas las bonificaciones Que tenía Y claro, ahora ven que ¡Buf! Esto va a ser duro, ¿eh? ¿Robaniveles? ¿Otra vez? ¡Marrulleja! ¡No! Me da bastante daño, por favor, espejito ¡Oh! ¡Le he matado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Espejito a la leche ¡Me ha robado a memoria! ¡Bien! ¡Bien! Están un poco pesaditos, ¿eh? Y lo debería matar Benkei Al de la izquierda debería matarlo Benkei Para que obtenga la bonificación Y si atacáis Benkei ataca una vez ¡No! Justo iba ¡Estoy de vuelta! ¡Y joder! Lo aguantado que me han dado nada más entrar ¡Venga, ahora! ¡Benkei! ¡Ataca! ¡Aquí! 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 ¡Vamos, Benkei! ¡Vamos, Benkei! ¡Vamos, Benkei! ¡Vamos, Benkei! ¡Que los mata a todos! Ha matado tres, yo creo, ya ¡No, Benkei! ¡No! ¡Venga, Marrueja, meten un co... Un collejazo ¡Venga, Benkei! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Digo, es que lo mata! Aunque esté muy poco A ver, es que todavía le queda vida Vale, tenemos los niveles de Benkei ¡Ataca, Benkei! Tenía que curar a Triaspejo Marrueja Pero bueno ¡Joder! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Me va a quitar a Juntoñero ¡Venga, Benkei! ¡Ahora! ¡Repártele! ¡Madre mía este combate, eh, colega! ¿Me va a quitar los niveles de capa falso también? Bueno, por lo menos el otro también se lo lleva Venga, por ese Y la ha matado Benkei otra vez Yo no sé si se van duplicando ahí porque... Si no, cuidado, eh ¡Buenos guantazos! ¡Muy buenos guantazos! Se ha recuperado el nivel de capa falso Me ha quitado los niveles de Memorio Pero no pasa nada Mientras cure así, aunque sea un poquito Bien va ¡Qué buena, Benkei! ¡Qué buena! En serio, como se siga aumentando Benkei va a meter unos guantazos Que le va a salir por las orejas 70 curaba esto 87 Vale Vale ¡Hostia! ¿Cómo evito que se cure? ¡No puedo evitar que se cure! ¿Habéis terminado ya? Se ha recuperado otra vez No es justo ¡Ay! Así no hay quien gane Necesitamos evitar que pueda curarse ella misma Chicos Nos vemos en el próximo episodio ¿Habrá alguna manera de hacerlo? Digo yo, ¿utilizando algún objeto que impida curarse? Puede ser Nos vemos Chao Qué raro No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!